de la ciudad de Monclova y en la región centro de una joven de quince años, alumna del Conalep Monclova, lamentablemente falleció por presunto dengue, y bueno, pues en la página del Conalep Monclova se publicó una esquela a través de la cual la comunidad educativa dio sus condolencias a la familia de Miaksa, Miaks, Miaksli Yetsuri, quien es alumna, era alumna de la carrera de mantenimiento de sistemas electrónicos, al respecto, Faustino Aguilar Arocha, quien es el jefe de la cuarta jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud, informó que se tomó conocimiento del fallecimiento de esta menor, por lo que se solicitó ya la información al Seguro Social. Hay que recordar a esta alumna como el gran ejemplo de vida, y hay que valorar la vida, chicos, pero sobre todo cuidarse, disfrutar la vida al máximo, y siempre, siempre, hacer las mejores acciones, que hagan de sus vidas, pues una grandeza. Aquí estamos, y aquí estaremos siempre para todos ustedes, les pido que se cuiden mucho, que Dios siempre me los bendiga. Una joven de 15 años de edad, alumna del Conalep Monclova, falleció por presunto dengue. Por la mañana, en la página del Conalep Monclova, se publicó una esquela a través de la cual la comunidad educativa dio las condolencias a la familia de Miaxli Yesuri, alumna de la carrera de mantenimiento de sistemas electrónicos. Al transcurrir el día, se comenzó a especular que la joven falleció víctima del dengue hemorrágico. Fuentes del Seguro Social informaron que la joven estuvo internada en la clínica 7, debido a que traía síntomas de dengue grave y falleció la noche del miércoles. Informaron que se enviaron pruebas para confirmar dengue, pero los resultados aún no llegan. Por la mañana, la menor fue puesta en velación en su domicilio. En la colonia Progreso, por la tarde se le realizó una ceremonia en el Conalep y será sepultada a las 10 de la mañana en el Panteón Guadalupe. Al respecto, Faustino Aguilar, jefe de la cuarta jurisdicción, informó que actualmente hay 380 casos de dengue no grave y grave en la jurisdicción registrada en la plataforma en lo que va de la temporada. Dijo que estaban enviando entre 12 y 20 muestras al laboratorio molecular para pruebas, pero cada vez son menos. En ese aspecto, estamos solicitando el expediente y también sus exámenes de laboratorio y también su, pues sobre todo, su certificado de defunción, lo estamos solicitando al seguro y a ver para que nos lo hagan llegar lo posible, cuál fue el proceso y todo lo que, lo que vieron con esta criatura. ¿Cuándo tomaron conocimiento ustedes de este caso, doctor? Hoy en la mañana, conocimiento de este caso y sobre todo, pues todo lo que tiene la información y todo el expediente y todo lo que se hizo con esta persona, pues lo tiene el seguro social, entonces nosotros estamos solicitando el seguro social, se les pasa toda la información del caso. No podemos decir nada hasta no tener toda la información que nos puedan dar por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y les presumieron, o sea, la persona que a usted le comentó, le presumió que pudiera tratarse de dengue. No, no. ¿O por qué determinó pedirle la información al seguro? No, no, sobre todo por lo que sale en redes sociales y todo eso, pues estamos viendo que lo que procede directamente en redes sociales, entonces estamos viendo que realmente falleció para poder ver si fue o no fue por parte de dengue. ¿Cómo va el dengue ahorita? Esperemos con este, con esas temperaturas bajas que vamos teniendo y esperamos una temporada fría, pues que vamos a la baja. ¿Cuántos casos hay ahorita? Ahorita pues tenemos resultados de 180 casos, todavía no vamos a actualizar la plataforma, y es lo que tenemos ahorita. Para Zócalo Munklova, Alondra Benítez. Pues ahí está esta lamentable información que trascendió el día de hoy, y pues con esto, con este caso, pues ya se iría la segunda muerte de menores de edad por dengue, en caso de que lo llegue a confirmar, después de estar haciendo los análisis correspondientes, y bueno, pues más adelante lo daría a conocer la Secretaría de Salud por por medio de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria.